La tarde de este jueves 23 de febrero se llevó a cabo la inauguración de los nacionales CONADE 2023 en las instalaciones del Polideportivo Venustiano Carranza en la capital oaxaqueña. En este magnoevento se dieron cita a más de 1.500 deportistas infantiles y juveniles de las ocho regiones del estado, quienes mostraron su gran motivación de participar en estas justas deportivas, esperando desempeñar un buen papel. Durante su intervención, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dio la bienvenida a todos los deportistas que competirán en las 35 disciplinas deportivas para buscar su calificación en la etapa nacional, confiando en que en nuestro estado tenemos grandes atletas que competirán en voleibol, ciclismo, ajedrez, atletismo, natación, fútbol, rugby, charrería, entre otras disciplinas. Muy emotivo ahora que inicia este torneo, esta participación deportiva para los nacionales. Nos da mucho gusto que los niños, los jóvenes, hoy estén participando, haciendo y demostrando su talento, capacidad en estas competencias que el día de hoy se inauguran. El director del Instituto del Deporte de Oaxaca, Arturo de Jesús Chávez, agradeció a las y los entrenadores por su gran trabajo, con el que hacen posible las glorias deportivas, a las madres y padres de familia por impulsar y motivar a sus hijos para que alcancen sus metas deportivas y, finalmente, invitándolos a que este evento se realice con respeto al adversario y exhortándolos a hacer su mejor esfuerzo. Todo el Instituto del Deporte ha colaborado para que se pudiera llevar de esta manera. La verdad es que el gobernador es una persona que tiene todo el interés de fomentar y ayudar a los deportistas oaxaqueños. Reiteró el día de hoy con su presencia la importancia que le da él al deporte en relación a su gobierno y, pues, creo que lo que se vio fue mucha alegría, mucha agravía de la gente, de los deportistas, de los padres de familia. Estamos contentos y estamos también conscientes de que podemos hacer más y lo vamos a dar. Bueno, estarán, por lo menos, durante las próximas dos semanas, estarán realizando la etapa estatal. Esperamos que los deportistas que clasifiquen a las siguientes etapas, pues, tengan el gusto y el honor de poder clasificar a la etapa nacional. Estamos seguros que todos los deportistas oaxaqueños están con la emoción y con el deseo de poder clasificar a las siguientes etapas. Es algo que no cualquiera logra, sin embargo, con el esfuerzo que ellos le han dedicado a sus entrenamientos, van a llegar a hacerlo. En esta inauguración también acompañaron al gobernador, algunos secretarios de su gabinete y diputados de la 65 legislatura del Estado de Oaxaca. Pues, estamos muy contentos, estamos muy felices porque el deporte es esencial para la vida humana para todos los jóvenes. La verdad, este tipo de eventos donde se enaltece al deporte deberían de hacerse todos los días. La verdad, el gobierno que encabeza el ingeniero Salomón Jaracruz siempre le va a apostar al deporte. En serio, les digo que nosotros, desde donde nos toca estar, es ayudar al deporte con todo lo que podamos, los recursos humanos y materiales para poder ayudar a sacar adelante a los jóvenes. La verdad que es un orgullo para nosotros como oaxaqueños tener la oportunidad de recibir a tantos jóvenes, a tantas mujeres que vienen a participar y a demostrar parte de su talento. Y digo parte porque la verdad que todos están en crecimiento, están en formación y hoy tenemos la oportunidad de tener a todas y a todos ellos aquí en nuestro Estado, impulsar el talento que se tiene no solo en la capital, sino en todo el Estado de Oaxaca y también en los demás estados. Con información de Luis Rojano e imágenes de Osvaldo Borja, MVM Digital.